Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En una tarde, a las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muevo bien, y la noche me tomo por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafal, alguien que evita el de los nuestros, alguien que lo va a volviar. Tira para arriba, tira. Tira para arriba, tira. Y no hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa tu voz, tira. Tira. Tira para arriba, tira. Muy buenas noches, como todos los jueves, compartiendo este espacio de Economía en vivo. Hoy jueves 17 de agosto de este 2023, un 17 de agosto llamativo, ya que sabemos que es una fecha muy importante, ¿no? Lógico, el natalicio del grande, el prócer más grande de Argentina, Francisco San Martín, ¿y qué pasó? Sí, realmente, bueno, el jueves. Se traslada, por supuesto, al lunes. Se traslada al lunes, pero ¿por qué no? Mañana, viernes, ese es lo llamativo. ¿Y por qué trasladarlo cuando debiera ser para los que, memoriosos, los que valoramos toda la gesta sanmartiniana, por qué se traslada? Exacto. Pero bueno, realmente vamos a hablar, por supuesto, de la economía postmercado, la economía postpaso, luego del batacazo del domingo, pero me imagino que respecto al programa anterior, ya habíamos anticipado en el programa anterior esa economía postpaso. Sí, la verdad que ya habíamos hablado bastante de la situación por la cual estábamos atravesando estos candidatos que, bueno, cada uno tenía su objetivo, su fin. Una elección sorpresiva. En el bloque de actualidad vamos a estar analizando toda, toda esta situación que ya algo habíamos adelantado en nuestro programa anterior. Muy bueno lo del programa anterior en cuanto a la trascendencia, los compromisos estratégicos en el bloque económico con el especialista y amigo y colaborador de nuestro programa, como es el licenciado Alejandro Larrea. Esos compromisos estratégicos que concienden, por sobre todo, a la confianza para llevar a cabo cualquier, cualquier sueño que usted, joven, usted ya más grande tenga, ponga todo el empeño con estrategia. Y bueno, presentamos ese libro de Sarmiento sin prejuicios, de ese sanjuanino como es el estudioso del doctor Marcelo Lima, donde en síntesis realmente, ya el mes que viene, el mes de septiembre, mes sarmientino, vamos a estar ahí refiriéndose en gran medida, refiriéndonos en gran medida a la vida y obra de Sarmiento, pero realmente ese título, Sarmiento sin prejuicios, es porque no tenía prejuicios. Exactamente. Él tenía su idea, la estudiaba, la fundamentaba y la llevaba adelante. Fue adelantado para su época, convengamos que tenía ideas revolucionarias, como él mismo decía, fue gestado en plena revolución, ¿cómo no va a ser un revolucionario? Así que bueno, la verdad que es muy interesante. También en el bloque del turismo estuvimos allá, visitando esta Finlandia tan hermosa, que nuestras cámaras tuvieron la oportunidad de estar ahí, y bueno, lo hemos querido compartir con ustedes. Y por supuesto, vamos a seguir compartiendo. Y el cierre en homenaje a ese gran chaplain americano como fue Cantinflas. Se lo perdió, hoy lo tiene. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, esos nunca caen. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad, y no convertirnos en una amenaza uniformada. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. ¿Usted cree que con cumplirle sus caprichos, con darle dinero, con apapacharlo, usted ya cumplió? No, señor, que equivocado está. Con los hijos hay que convivir, compartir sus problemas, orientarlos, aconsejarlos. Que ellos vean, que ellos sepan, pero tampoco trate usted de imponerles su voluntad por la fuerza. Ahora sí hay que refrimirlos, si hay que regañarlos, háganlo, que dores de miedo, que sientan que hay principios de autoridad. Pero que también sepan que hay que vivir, que hay afecto, que tienen un padre y un amigo en quien confiar, que no se sientan solos, desamparados. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Y siempre vigente. Siempre vigente, por supuesto, y siempre dando humor. Y tan humilde y sin decir malas palabras, era otro humor similar al de Chaplin, que directamente era un humor mudo. Sí, realmente, sin palabras. Tome un aperitivo y continúe con nosotros. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. ¿Cómo le habíamos anticipado a nuestro bloque de actualidad? Lo hemos titulado Pasaron las PASO. Pasaron las PASO, pero hubo muchísimos cambios. Muchos cambios inesperados. Muchísima volatilidad. Realmente, para muchos, fue un batacazo. Desde Economía en Vivo no acostumbramos a hablar de política, pero sí de las medidas económicas, sí de la política económica. Hay un meme que lo dice en gran parte todo. Viene una señora a una verdulería y le dice, Orjito, dame un dólar de papas, dame dos dólares de tomate, dame un dólar y medio de fruta, porque ya me estoy poniendo a tono con esta idea de mi ley. Hay distintas formas de interpretarlo, pero... La verdad. Claro, sabemos que mi ley en toda su campaña ha propugnado por reducir el Estado, por reducir la casta política, por reducir todas esas erogaciones que no se justifican y que van en contra de la economía. Achicar el Estado, achicar el Ministerio, achicar las dietas de todos los diputados, los subsidios, y dejar más libertad. Libertad para actuar en economía. Entonces, una de esas propuestas era aplicar el dólar. Entre nosotros no lo va a aplicar al dólar porque no le conviene a nuestro país. Pero sí es una idea para que vayamos viendo cómo piensa mi ley y cómo piensa mucha gente. Si se aplicara el dólar o si nuestra moneda fuera fuerte, se terminaría la inflación. Si no se siguiera emitiendo, no, nuestra moneda valdría. Valdría lo suficiente y no perdería su valor. Lamentablemente se sigue emitiendo porque cada vez hay más gasto del Estado, más subsidio, más corrupción, lamentablemente. Entonces todo eso genera más emisión de dinero. Al emitir más dinero, lo que yo tenía antes y ahora es el doble, mi dinero vale la mitad. Exactamente. Y el valor. Sí, la verdad que este triunfo de mi ley ha llevado a un pensamiento totalmente distinto, especialmente de la juventud, donde se observa una tendencia capitalista, donde se observa una tendencia a, como lo ha dicho Diego, al achicamiento del Estado, a la reducción de los gastos, una política más bien dolarizada, ubicarnos nuevamente entre las potencias mundiales a nivel de exportaciones. O sea, una serie de medidas que él muy sinceramente lo dice a largo plazo. Porque si él es presidente, ¿cómo que no se pueden tomar medidas tan inmediatas? Muchos están un poco asustados con estas ideas, otras no tanto, pero nosotros siempre hemos bregado por un Estado que intervenga en lo que le corresponde, que es salud, seguridad, educación, que son los pilares fundamentales de un Estado, y que deje el resto a la parte privada. Sí, que lo controle, que le fije sus reglamentaciones, pero que la parte privada tenga mayor hegemonía que más de lo que está teniendo ahora. Son ideas bastante nuevas, vanguardistas, y, bueno, él ha sacado un gran porcentaje, de modo tal que la parte social, que tampoco es que se vaya a eliminar, porque sabemos que las grandes potencias mundiales, por más que sean capitalistas, tienen también ayuda social para los más necesitados, para los más creenciados, pero bueno, es porque son países desarrollados, tienen muchos ingresos. Nuestro país, que no es tan subdesarrollado, todos lo sabemos perfectamente, no puede llevar una política socialista como la que ha estado llevando hasta ahora. Por eso se hace hincapié en la reducción de los subsidios, la reducción del gasto público, no tanto empleado trabajando en las reparticiones públicas, sino fomentar el trabajo de las empresas, del empresariado. Eso es lo que se entiende por política capitalista, y que no tenemos que tener miedo de ello. Una política liberal, como él mismo lo ha dicho, como no solamente este candidato que ha sacado la mayor cantidad de votantes, y que ha cambiado totalmente el mapa político del país. Si reducimos a tercios, mi ley ha sacado un poco más del 30%, juntos por el cambio un poco menos, y masa un poco menos. Si hiciéramos algo, un cálculo grosero, dos tercios serían para la derecha. Es decir, nuestro país, en su mayoría, dos tercios, están de acuerdo con la derecha. Es decir, con la economía de mercado, la economía liberal, que es a lo que se refiere tanto Patricia Bullrich como mi ley, a la libertad. La libertad en economía. No confundir con libertinaje. Exacto. Y tampoco, por supuesto, estamos de acuerdo con algunas propuestas de mi ley donde se refiere a la venta de órganos humanos. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, pero en grande está el pueblo, la Argentina, ha votado en sus dos tercios a una economía de mercado. El otro tercio a una economía socialista, una economía de izquierda. De todas formas, también hay que aclarar que esto es, como diríamos en el fútbol, es el primer tiempo. Falta el segundo tiempo que va a ser en octubre. Y después faltan los penales que sería el balotaje. Exacto. Falta. Pero esto ya es un gran indicio de que gran parte de Argentina está más acorde a una economía de mercado, a una economía liberal, a una economía productiva, a una economía como dice la doctora Molina, que el Estado no se mete en la economía, pero puede estar ayudando en caso de sismos, inundaciones, accidentes, carencias. Exacto. Luego de el domingo se devaluó, ya lo había previsto el ministro de Economía, él devaluó un 21% el dólar oficial, que se llevó a 365. Y por lo tanto el dólar blue saltó al doble. La brecha es el doble. no fue un resultado de las elecciones, sino que ya estaba pautado. ¿Por qué? Porque en gran medida el Fondo Monetario Internacional venimos diciendo que le está pidiendo que haga una devaluación, que unifiquen el tipo de cambio, que reduzcan el Estado y por lo tanto el déficit estatal, que aumenten las reservas. Nada de eso ha ocurrido. sí se había previsto y el lunes, este lunes se devolvó por esa razón. Aumentaron también las tasas enormes, unas tasas al 97% anual. La tasa pasiva al 118%, es decir, un 21% más se aumentaron. ¿Para qué? Para evitar de que hubiese corridas por supuesto y se fueran esos plazos fijos, esos pesos, se fueran al dólar o a otro y hubiese una carrera, una corrida bancaria. Así se evitó. Y también se han empezado a implementar controles de precios. Sí, la verdad que se han eliminado algunos dólares como es el dólar catar, se han eliminado al momento algunas, se han disminuido, no eliminado, se han disminuido algunas retenciones a la importación y a la exportación por justamente la subida del dólar. O sea, son medidas que hoy a día jueves son muy pocas las que han dado tiempo a que se tomen. recordemos que desde el lunes prácticamente ya se ha producido esta situación de cambio y van a haber más medidas a lo largo de los distintos días. Se han suspendido por 15 días las exportaciones de carne. Exacto. ¿Cómo? Si nos hacen falta divisas. Bueno, se ha recurrido a lo que diríamos la más fácil, evitar que salga la carne para que aumente el precio interno. Exacto. Nos están haciendo falta divisas. Así tenemos estas consecuencias. Bueno. Nos avisan que ya estamos en contacto con nuestro corresponsal allá en Brasil, Antonio Márquez, quien nos va a estar dando las impresiones que tienen ellos de este triunfo de la derecha de uno de los vecinos más importantes que tiene Brasil. Buenas noches, Antonio Márquez. Buenas noches, amigos de Canal 4, San Juan, Argentina, Economía en Vivo. Hoy hablamos de política, no de Brasil, pero de Argentina, la influencia en nuestro país y, por supuesto, en toda Latinoamérica. Bueno, la victoria del candidato de ultraderecha en las primarias de Argentina, Javier Millet, para las elecciones presidenciales puede influir en Brasil y otros países. Los comentaristas de política en Brasil y de relaciones internacionales hablan que esto puede se volver en una tendencia porque en las últimas elecciones, las últimas elecciones, la tendencia era de izquierda, como en Argentina, en Perú, en Bolivia y en Brasil que ha ganado Lula da Silva. Así como ahora, si la victoria estar al lado de la derecha en Argentina, sea ultraderecha o otro candidato de derecha, puede convertirse en una tendencia en Latinoamérica y también en Brasil. O sea, muchos otros candidatos de derecha en otros países, como Brasil, pueden ganar las elecciones. Bueno, en Brasil lo que se comenta y se espera es que independiente del ganador, sea de izquierda o de derecha en Argentina, las relaciones de Brasil con Argentina sigan buenas, tranquilas, porque cuando Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, Bolsonaro de derecha, había rompido los lazos con Argentina, con el presidente Fernández de Argentina, esto ha quedado mal, no solamente para los argentinos, principalmente para nosotros brasileños, porque no importa quién sea el ganador, derecha o izquierda, pero los países siguen igual. Argentina sigue geográficamente donde está y Brasil también, por supuesto. Entonces, esperamos las buenas reacciones de Lula con el nuevo presidente, sea derecha o izquierda. Claro, si es de izquierda, sabemos que seguirá igual, pero no sabemos si es de la derecha. Si analizar el histórico de Lula da Silva, sabemos que si ganar un candidato de izquierda en Argentina, por parte de Lula seguirá igual. Lula es un político diplomático y tiene buenas relaciones con gente de derecha e izquierda en todo el mundo, con los líderes. Se espera que si ganar un candidato de derecha en Argentina, también quiera seguir en una buena relación con Brasil. Bueno, torcemos, esperamos que todo salga bien para Brasil y Argentina. Desde Brasil, su corresponsal Antonio Márquez para Economía en Vivo. Buenas noches. Bueno, realmente, gracias a Antonio Márquez por su corresponsal en Brasil y es una buena noticia que estén de acuerdo en que en su vecino más importante triunfe la derecha. Sí, los países vecinos están bastante interesados y a nivel mundial ha tenido bastante repercusión en todo el mundo se hablaba de estas elecciones, o sea, sabemos que Argentina a nivel mundial es como la niña bonita, todos nos quieren y se sienten muy mal de ver por la situación por la que estamos pasando porque muchos saben de nuestra trayectoria. Bueno, y este resultado ha sido como un hincapié para que los países del mundo estén ahí en alerta teniendo en cuenta lo que vaya a pasar en octubre. Doctora Molina, usted sabe que el doctor Mario Luna es un amigo de la casa, colaborador y especialista en este tema. Vamos a ver qué nos comenta el doctor Mario Luna. Para Economía en Vivo comentar en esta ocasión el postelecciones del domingo 13 de agosto y por supuesto no salimos del asombro de lo que ha significado el resultado electoral. Los mercados y los analistas comentan este tema con una denominación muy llamativa y muy ilustrativa que es el de Cisne Negro. ¿Verdad? Un hecho imprevisto una circunstancia imprevista en este caso de las elecciones surge un candidato que no esperaban en las previsiones y en las proyecciones estadísticas de encuestas ni tampoco por razonamiento que saliera pero salió. Esto ha significado una modificación de todas las expectativas en primer lugar si se presenta con futuro electoral prometedor para ganar Javier Milei estamos hablando de un candidato que ha planteado la dolarización de la economía como centro neurálgico de toda la propuesta. Yo diría que todo el entramado de programas que presenta este candidato ninguno tiene el voltaje que tiene la propuesta de dolarización por lo tanto la gente va a demandar esa situación que se concrete y por qué tiene tanto gancho tanto predicamento la propuesta de dolarización de este candidato y por una razón muy concreta y absolutamente difundida y justificada y es el hecho de que Argentina entre los problemas más importantes no le encuentra solución a la suba acelerada de los precios lo que se denomina inflación y la hiperinflación que puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Entonces esto es lo que indudablemente ha llevado a una mayoría nueva se ha reconfigurado el espacio político y bueno también significa una crítica al estado de cosas actuales de la política el gobierno ha reaccionado al día siguiente de las elecciones es decir el 14 de agosto con una devaluación del dólar oficial la cotización oficial de la moneda divisa dólar en un 20% ya esto de alguna manera viene a convalidar la suba que venía dando el dólar libre el dólar blue e inclusive los dólares financieros indudablemente que esto es inevitable yo creo que el gobierno no tiene margen lo ha tenido que hacer pero aún porque ya el mercado ha devaluado antes de las elecciones en el pre elecciones ya la devaluación venía cabalgando y a un ritmo fuerte de modo que el gobierno para que no se le vaya mucho la brecha entre el oficial y los dólares libres ya ni siquiera el blue ha tenido que generar esta devaluación para tratar de que no se le vaya mucho el dólar indudablemente que esta situación también es inevitable una remarcación de precios que ya se percibe en el mercado lamentablemente de modo que de aquí una vez superada las pasos hasta llegar a la elección general y después el balotaje va a ser un día a día la economía argentina va a ser un día a día las variables económicas algunas ya prácticamente se están anulando por ejemplo los dólares soja los dólares maíz que se habían dado como tipos diferenciales de cambio han perdido sentido porque hoy el que se ha devaluado es el dólar oficial de modo que también como una manera de ir corrigiendo cuestiones que están muy muy sobre ya sin sentido es las deducciones del dólar catar se han eliminado porque si se colocan esas deducciones o sea si se le agrega un cargo al dólar catar contra deducciones eso más esta devaluación del 20% indudablemente va a llevar ese dólar muy alto muy alto y lo cual ya no tiene sentido lo que el gobierno quiere es tratar de frenar las cotizaciones libres de los dólares achicando la brecha es una situación complicada porque muchos críticos dicen que esto va a recrudecer en cadena los elementos de recalentamiento a la suba de las cotizaciones de estas variables de modo que bueno sorpresa en las elecciones y mucha tarea para la economía que ya no sabía cómo equilibrar las variables más importantes ante las elecciones vamos a ver qué pasa de aquí en adelante de modo que semana a semana día a día esto va a estar muy interesante de analizar y de ir tratando de descontar cómo son las medidas que el gobierno va haciendo y qué efectos pueden tener en la economía para economía en vivo muchas gracias bueno realmente es importante todo lo que él sostiene porque claro realmente es un batacazo como muchos han dicho es un vuelco a la derecha y es el primer tiempo hay que esperar ¿no es cierto? y ahora nos vamos al bloque empresario con esta perlita que le hemos preparado y sabemos que el empresario es el cuarto factor de la producción además de la tierra y los recursos naturales el trabajo el trabajo la mano del hombre tanto la mano como la mente con sus ideas el capital que es cuando se acumula se hace trabajar todo esto y se acumula eso es el capital y entre los tres son coordinados por el empresario el empresario es el que realmente tiene una idea y para llevarla a cabo tiene siempre un riesgo obviamente un riesgo de perder su capital de perder su tiempo y tantas otras cosas obvio en pos de conseguir algo entonces siempre cuando veamos que un joven o no tan joven tenga una idea hay que apoyar apoyar al emprendedor acompáñenos con lo que le hemos preparado Freud escribía hace un siglo que la civilización nació cuando una persona decidió insultar a otra en vez de tirarle una piedra esto quiere decir que luego de la piedra vino el insulto y finalmente vino la argumentación siempre hasta el momento fue progreso hoy estoy empezando a dudar si no estamos cerca de volver a los piedrazos sepan ustedes que el coraje para decir la verdad se suprime cuando no tienen la decencia para transmitirla con amabilidad dejen de pelear por políticos en su lugar debatan ideas no hay excusa alguna para que ningún integrante de la familia falte a la mesa para que los hermanos dejen de hablarse ni para que los amigos ya no lo sean porque mientras ustedes discuten por ideales ajenos es muy probable que otros estén robando en su nombre la discusión de nuestra generación respecto a políticas públicas ya no puede ser sobre izquierdas o derechas sino sobre pragmatismo o ineficiencia sobre capacidad de gestión honestidad consensos y resultados pero no porque dejen de existir las izquierdas y las derechas como tal sino porque han quedado incapaces para atender las complejas demandas actuales que requieren de menos dogmas menos ideologías más ciencia y más sentido común no se fanaticen como decía una filósofa la gente se radicaliza porque es mucho más fácil sentir antes que razonar cuando les pidan que voten con el corazón al menos duden lo más probable es que no tengan nada racional para ofrecerles una sociedad progresa definitivamente cuando su población sabe que existen recompensas al esfuerzo la meritocracia implica que vengas de donde vengas valdrá siempre más tu capacidad y tu esfuerzo que tu lista de contactos la meritocracia palabra tan vapulida últimamente es la contracara exclusiva del nepotismo y es una de las herramientas más poderosas para impulsar la igualdad de oportunidades necesitamos con urgencia abandonar ideas ramplonas que visten con telarañas y vuelen a biblioteca en desuso pero que vuelven una y otra vez de forma jornada a corromper la paz e interferir en el libre desarrollo de las comunidades no se dejen confundir el mayor obstáculo de un pobre para que deje de serlo no es un empresario rico producto de un trabajo ético sino un político corrupto a expensas de su sacrificio el resto es ideología no podemos permitir que la política se termine convirtiendo en el usufructo del inhabil pero lamentablemente hoy son realmente pocos los que ocupando cargos de relevancia institucional dentro del estado podrían conseguir por propio mérito un trabajo apenas bien remunerado en el sector privado de generar riqueza mejor ni hablar son ustedes las nuevas generaciones quienes tienen el enorme poder para ganarle el ajedrez a la inmoralidad cuando entendamos que el mayor benefactor social es el emprendedor dejaremos entonces de castigar su éxito y saldremos definitivamente del fango del ambid y del resentimiento en el que muchos pretenden hacernos vivir haciéndonos creer falsamente que existen clases de hombres si como no podía estar ajeno en nuestro programa algo que nos alegre un poco con nuestras cámaras se trasladaron allá a Europa a Finlandia con una de estas bellísimas capitales como es el cinqui un orden con una estabilidad económica que es realmente digno de destacar vamos a ver que le hemos preparado y seguimos recorriendo Helsinki llegamos a otros puertos se puede congelar es un mar poco profundo se puede congelar y vemos construcciones de varios siglos son construcciones de madera que todavía se conservan muy bien y se puede caminar sobre la subversa por supuesto a partir de 15 centímetros por sus orígenes a la izquierda la estatua de la amistad entre la unión soviética y finlandia de 1968 la estatua de la paz y lo que parece una isla grande a lo lejos con una torre es la fortaleza marítima de Suomen Lina está sobre seis islas se construyó en la época de 1748 al inicio de la construcción con dinero francés eran aliados suecios y francia y pretendía a la derecha de la embajada de Estados Unidos pretendía evitar el avance ruso como ya habrán admirado no evitó el avance ruso y fue ocupada también por el ejército ruso hasta 1918 de 1918 a 1973 por el ejército finlandés a partir de ese año tiene uso civil la torre es una iglesia y un faro era una iglesia ortodoxa la fortaleza nunca formó parte de la autonomía era oficialmente territorio ruso el resto del país tenía autonomía la fortaleza no y después de la independencia a muchas iglesias ortodoxas las hicieron luteranas también arquitectónicamente y a esa le pasó seguimos recorriendo es una de las pocas iglesias en el mundo que son faro algo de ensinque faro marítimo y faro aéreo la unesco desde 1991 no hay iglesia para que llegue la entera pero es blanca con una cruz selecte hay 800 personas que viven ahí y se puede visitar desde el mercado salí enfermo del transporte público que cuesta 5 euros ida y vuelta si alguien quiere ir pueden tomar el tren visitar la fortaleza les dan un poquitito en español con la ruta que pueden hacer información turística a la derecha tenemos el parque de Caimacuisto que es donde se celebra el picnic del primero ah y todavía están los gansos a la izquierda están estos gansos que no había visto se me habían ido sin despedirse dije yo pero no aquí están todavía todavía es verano vienen como los turistas más o menos entre mayo y septiembre porque llega el invierno tienen aquí a sus pollitos y ya después se va toda la familia aquí se hace el picnic del primero de mayo que es la fiesta de los estudiantes además de los trabajadores y esto es algo en sus costas y a la izquierda también vamos a ver unas mesas donde se lavan las alfombras con agua de mar y jabón de pino y luego las dejan ahí secando ahí se ven las alfombritas para disfrutar de estas entradas de mar y seguimos ahora otro puerto otra marea marinos más yates más barcos y otra isla también es una forma de castigar a los marinos muy bello cuando dicen algo indebido los mandas a que ocupen mejor su tiempo a que reflexionen a la izquierda tenemos una marina vamos a ver marinas por toda la ciudad estos barquitos los tienen que quitar del agua en octubre a finales de octubre antes de que se comience a congelar el agua porque el hielo rompe el fondo de los barcos se congela todo esto se congela así que tienen que sacar los yates tienen que buscar un lugar para que pasen el invierno vemos un tránsito fluido pero muy tranquilo sin bullas sin claxon como le dicen ellos sin bocinas respetando el ambiente y aquí las conducciones frente al mar de distintos colores amarillo rosado verde claro y conservando ese estilo medieval a la derecha vamos a ver una casa de madera de las que se conservan la primera planta la planta baja es de ropa las que se conservan son de varios siglos y era más caro siempre ha habido por la población en Finlandia y era más caro no se mantenió por los incendios y ya el segundo piso es de madera también por ley mínimo 20 centímetros de la base de los edificios debían ser de roca sólida para evitar en lo posible la propagación de incendios la capital de Finlandia esta casa y pueden ver las ventanas con doble cristal con mucho verbo estás pensando qué comer gurí comidas para llevar y delivery para eventos con anticipación comidas ricas y sabrosas estamos en Brasil y la Valle al teléfono 124581 1212 y 4388734 también estamos en Córdoba 1009 oeste gurí comidas para llevar y delivery sí como ya es habitual en nuestro programa nos vamos al bloque de fechas importantes los domingos con diario de cuyo toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan diario de cuyo más de medio siglo haciendo un buen papel un 17 de agosto pero de 1926 aparece la primera computadora el primer ordenador como le dicen los españoles la famosa ENIAC cuyas siglas significan Electronic Numerical Integrator Computer para que se dé una idea primera computadora ocupaba una superficie de 140 metros cuadrados tenía 18.000 válvulas y por supuesto conformaba la primera generación era una computadora enorme nada que ver con las que tenemos ahora que son portátiles que son mucho más chicas pero a su vez almacenan mucha más información tienen mucha más rapidez bien y un 17 de agosto del año 1850 fallece un grande de nuestra historia como es José de San Martín Tanto hay para hablar de grande Tanto, increíble sí, muchísimo La ruta San Martíniana realmente fue un cruce que en determinados puntos llegaba a los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar ideó que se dividieran en 6 columnas todo el paso de la cordillera de los Andes a efectos de atacar a los realistas a los españoles y poder vencerlos poder sorprenderlos la columna principal partió desde el Tlomerillo allá en el norte de Mendoza pero atravesó San Martín junto con Ojín atravesó por el sur de San Juan exacto por Vallehermoso por los parques tierras San Juan mucho no se ha difundido esta historia del cruce por San Juan y vemos como tan exitosamente año a año se repite este famoso cruce sanmartiniano que hemos tenido oportunidad con nuestro equipo de trasladarnos a la cordillera a caballo ver como era esa esa verdadera proeza que hicieron los hombres de la patria y cuánto hay para hablar de San Martín y cuántas imágenes hay para mostrarle en el cruce sanmartiniano que hemos realizado en esa famosa película El santo de la espada interpretada generalmente por Alfredo Aicón y en este documental que le vamos a mostrar a continuación la marcha silenciosa muy bien lograda muy bien explicada por el licenciado Edgardo Mendoza y en esas épocas hace ya dos siglos sin celulares se manejaban a través de los famosos chasquis que consistía en uno de los granaderos o en un bastiano que se trasladaban en una mula preparada y San Martín escribía a veces escribía hasta tres veces en el día una carta para O'Higgins o para la otra columna entonces iban increíble ahora que si nos sacan el celular o una camioneta 4x4 para ir o un GPS que nos oriente ahí en medio de la montaña sin GPS sin satélite sin freezer para llevar las comidas sin microondas se llevaban más de 5 mil vacas y otros animales parece imposible realmente fue toda una gesta y bueno realmente muy impresionante toda la logística que se tuvo en cuenta para alimentar a todos estos soldados para comunicarse la ropa para arreglarse una zona muy fría también quienes hemos atravesado por Agua Negra quienes hemos estado en la cordillera sin oxígeno a muchos nos da la puna a los 4 mil metros o menos realmente la verdad que es digno de destacar y bueno para eso estamos para recordar que nuestra memoria no flaquee nunca y recordar todo lo que hicieron estos grandes en la historia por nuestro país en la historia y Gracias por ver el video El 21 de agosto de 1917 nace Leonid Urwitz, un ruso que nació en Moscú en 1917 y quien recibió el premio Nobel de Economía en el año 2007. Sí, precisamente Leonid Urwitz recibió de la Academia Nobel el premio debido a que sentó las bases de la teoría del diseño de mecanismos. Él fundamentalmente es el creador de la teoría del diseño de mecanismos dentro de la teoría de los juegos que es el arte de diseñar reglas de juego para obtener un resultado específico. Este era Leonid Urwitz. Con un 22 de agosto el Día Internacional del Folclore. Sí, porque así lo determinó las Naciones Unidas ya por 1892, hace casi ya 30 años, que determinó qué se entiende por folclore y por supuesto un día, un 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore. La palabra folclore está compuesta por dos voces inglesas que significarían folk, que significaría pueblo, y lore saber ciencia, para definir el saber popular, los conocimientos, los usos y costumbres, como así también las leyendas, las supersticiones, la música, todo esto es lo que engloba esa palabra folclore. El premio Nobel que justo esta semana también cumpliría años, aunque no lo creas. Kenneth Arrow, ganador del premio Nobel en el 72, y él lo ganó en el 2007. Él creía que nunca más lo iba a ganar. ¿Por qué? Porque como había sido colaborador de otro premio Nobel, y no le había tocado, dice, bueno, pasó. Y no, a sus 90 años, ya con 90 años lo premiaron y llegó ese alivio para él. Claro, porque fue un avance importante en la economía. Exactamente, rompe con las teorías del idealismo, podríamos decir, de las situaciones ideales, de la forma de ver la economía y la pone más humana, ya que, por ejemplo, entre sus análisis, dice que los consumidores no comparten la información, cosa que en la teoría de la competencia perfecta, sí. Obviamente. Bueno, esto es una forma de verlo, y que espero que les haya servido como para ver que el pensar distinto también le puede ayudar a ganar un premio Nobel. Exactamente. Y, para no ser menos, no dejarla de lado a Moni, lo tenemos que recordar, el día de la exportación. Sí, justamente el 23 de agosto se celebra el día de la exportación. Justamente hace unos días se ha celebrado también el día del despachante a aduana, figura clave en el proceso de la importación y la exportación. Y debemos destacar que, justamente, San Juan y nuestro país, por excelencia, es un país exportador, es el granero del mundo, como se lo conocía hace años atrás. Pero recordemos que no siempre es bueno ser exportador de productos agrícolas. Solamente primario, no es. Claro, no es muy bueno, como se les dice en comercio exterior, son los famosos commodities, porque estos productos no tienen valor agregado y son tomadores de precios en el mercado internacional y no formadores de precios como son los productos industriales. Bueno, han habido también en esta semana, podemos recordar, el nacimiento de otro par de premios Nobel, como fue Robert Solow, que fue premio Nobel en el 87, y el 24 de agosto de 1927 también nació Harry Marksvitz, que fue premio Nobel en 1990. Economía y Finanzas, un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo, tanto del país como del exterior. Imperdible sale todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Y ahora, en este mes de agosto, no podría estar ajeno al bloque sanmartiniano, con importantes historiadores que nos van a contar novedades y situaciones que a lo mejor ustedes conocen de este grande, como fue el general sanmartino. El teniente coronel se incorporó a la sociedad criolla y el 12 de septiembre de 1812 contrajo enlace con remedios de escalada. Alvear pertenece a una familia de Patricia Porteña muy grande y tiene contactos locales muy fuertes. San Martín no los tiene, pero los va a obtener primero a partir de su amigo Alvear y casándose rápidamente con una integrante de una familia muy importante, que son los Escalada. Ella tenía casi 15 años y él tenía 34. Pero la diferencia de edad en esa época no era un obstáculo, porque en realidad las familias preferían que las jovencitas se casaran con hombres grandes, maduros y ya consolidados económicamente. Y San Martín ya venía a ocupar un espacio muy importante dentro de la revolución y entonces fue muy bien recibido en los salones. El gobierno porteño supo que los realistas intentarían desembarcar en la ribera del río Paraná. Entonces le ordenan a San Martín que con un escuadrón marche siguiendo el recorrido que hacía remontando el Paraná a la escuadrilla realista, para que cuando estos desembarcaran los atacara. Y él carga a la cabeza de sus granaderos. En la mañana del 3 de febrero de 1813, las naves españolas se detuvieron frente al convento de San Carlos, al norte de Rosario. Oculto, con 140 hombres, San Martín los vigiló desde la noche anterior. Cuando desembarcaron, los tomó por sorpresa. El combate duró 15 minutos. Los granaderos superaron a los realistas, les provocaron numerosas bajas y los obligaron a huir. En el combate, San Martín cayó bajo el cuerpo de su caballo herido. El soldado Juan Bautista Cabral, que lo ayudó a salir de ese trance, fue muerto. La actividad de San Martín político en el ejército, estuvo en la habilidad de hacer que el pueblo cuyano, que en su momento podía parecer reticente a dar todo su apoyo, a entregar todo lo que tenían para la formación del ejército, termina haciéndolo. La mayoría de los esclavos de Mendoza son liberados, y se incorporan al ejército de los Andes en los dos batallones de infantería. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las valletitas que trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás no importa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avana. Eso es, una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y en el bloque de educación, ahora nos vamos con la marcha silenciosa, con el licenciado Edgardo Mendoza. Hola chicos, ¿cómo están? Miren, acá, en siglo XXI, en los comienzos del siglo XXI. Pero en un coche, ya lo ven, fantástico, que es del siglo XX. Es un coche que tiene ya casi 100 años. Y para contarles una historia del siglo XIX, de hace casi 200 años. Eso fue ya por febrero de 1817. En aquella época, al igual que ahora, bueno, había un marco internacional. Ustedes saben, ahora, en el siglo XXI, bueno, si algo ocurre en Estados Unidos, en Francia, importa acá en Argentina. En aquella época, también había un marco internacional. En Europa, los reyes, que gobernaban en una forma absoluta, habían adquirido nuevamente poder. El rey de España había vuelto a ser una persona con mucho poder. Y la inmensa mayoría de los países de entonces, no querían, ni que nuestro país, ni que Chile, fueran independientes. Había que cruzar la cordillera, el mula. Era la única posibilidad. Y allí, bueno, los accidentes del terreno, los ríos a cruzar, se notaban mucho, costaban mucho. Y ir por el camino de los patos, que es el más largo y el más dificultoso, implica que no solamente hay que cruzar dos cordones de la cordillera, sino que antes hay que cruzar dos cordones de la precordillera. Además de un camino muy complicado, la columna es enormemente larga. Hay siete días de diferencia entre el primero y el último. O sea que si alguno de ustedes estaba allí en la cordillera y veía pasar el ejército, bueno, si era un día lunes, iba a ver pasar a los primeros. El lunes de la semana siguiente, iba a ver pasar a los últimos. Para esta época, un ejército se dirige desde atrás, desde la retaguardia. Por ende, San Martín es el último en partir. Lleva siete días de atraso con respecto al primero. Y se empezaron a publicar bandos donde comunicaban al pueblo chileno por qué estaban allí. Hay un bando que firma San Martín, hay un bando que firma el chileno O'Higgins, y hay también un bando, bueno, que pide a los chilenos que lleven caballos a San Felipe, porque muchos de los caballos que llevaba el ejército no pudieron llegar hasta Chile. Esos papeles se distribuían a lo largo y a lo ancho de todos los pueblos y localidades chilenas. Y allí iban los habitantes de Chile, trayendo sus mejores caballos para que estos fuesen montados por los granaderos. La batalla de Chacabuco comenzó muy temprano, en la mañana del 12 de febrero de 1817. El número de soldados españoles que se enfrentaban a los soldados criollos era prácticamente el mismo. Y la tecnología militar que empleaban ambos bandos en la lucha era también muy parecida. Cuando se dan situaciones como esta, termina ganando la batalla el comandante que tiene mayor genio militar. La batalla la ganó San Martín. Ganamos los patriotas, ganamos los criollos, ganamos todos los americanos. Con la app Ciudadano Digital ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de evalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliqueá Ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear Cuenta CD y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escaneá el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y valídalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y valídalo con el código que te llegará tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y por último, creá una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realizá tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan. Y luego esta hermosa marcha silenciosa, este documental tan trascendente de alguien que se nos fue justo ahora hace cuatro años, licenciado Algarro Mendoza, lamentablemente. Nos vamos al cierre. Se nos viene el domingo el Día del Niño. Este es un cierre donde homenajeamos a todos los niños, tanto chicos como grandes. Exacto. ¿Quién no tiene un niño dentro suyo? Exactamente. Fíjese. ! Live face again Now that the day is over I got a new sensation Mm-hmm perfect moments But so impossible to refuse ¡Gracias! ¡Gracias! Próximo jueves 24 Acaga en Economía en Viva ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! La Patria se agranda En virtud En trabajo Y en paz ¡San Martín! ¡San Martín! Que Tu Antonbre Son робẫn De los pueblos del sur Asegure por siempre los lumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz.